Rafa, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan MiCondominio.com en El Solidario. Vente por acá, yo. Vamos a leer de inmediato. Lilianita nos dice, nuestra administradora está de reposo por COVID-19. Puede suplirla a alguien de la Junta o un vecino debe llevarse a asamblea. Vamos a continuar leyendo, Elía. También, Verónica Taylor desde Valencia, nuestra administradora no puede continuar en sus funciones. Te preguntan, ¿podemos designar otra inmediatamente? Son dos situaciones diferentes, pero se refieren a la figura del administrador. ¿Quién designa al administrador? ¿Quién elige a la Junta de Condominio? La misma figura, la comunidad de propietarios. La comunidad de propietarios se expresa vía carta consulta o vía asamblea o una combinación de carta consulta presencial con carta consulta telemática o una asamblea que puede ser también ser la combinación de personas presentes en una sala, en algún lugar y otras conectadas vía Zoom. O sea, hay una multiplicidad de formas para que se manifieste la voluntad de la comunidad de propietarios para elegir una junta o también para designar al administrador. Si usted ya tiene un administrador y está enfermo, es cuestión de buscar un suplente temporal porque es COVID y ya sabemos que esto tiene una duración limitada. Aunque hay efectos posteriores al momento culminante del contagio, pero usted puede buscar un suplente y eso puede ser un mecanismo de cuatro o seis semanas que puede buscar con esa persona y la propia Junta de Condominio. Ahora, si ya se le venció el periodo, si la persona se quiere retirar, si nosotros no estamos conformes con su desempeño, pues entonces sí tenemos que pulsar la opinión de los copropietarios y elegir a un nuevo administrador. Claro, siempre que se pueda, mantener por alguno de estos medios el enlace, la comunicación. Claro que sí. Salvo cuando ya son motivos. Me separo, me voy de Venezuela, no voy a seguir, ya me cansé. Bueno, entonces sí, toca designar un nuevo administrador. Un nuevo administrador. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!